El candombe es una manifestación cultural que tiene su origen en África subsahariana. Este baile ocupa un lugar significativo en los últimos 200 años de la cultura de Uruguay. Además fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La historia del candombe de Uruguay está relacionada con la llegada de los esclavos africanos y el ingreso de nuevos ritmos musicales. Gracias a la Embajada de Uruguay en China, el público chino puede contemplar por primera vez de cerca el encanto del candombe de Uruguay. El candombe callejero de Uruguay es una fusión de música y letras de canciones originales con un toque de los tres tambores, chico, piano y repique, vestimenta tradicional, personajes africanos, coreografía, etc. Montevideo es la capital del candombe de Uruguay, siendo el desfile de llamadas el evento más importante dentro de este género. El conocido percusionista Daniel Tatida Marquez y la bailarina de candombe Eugenia Silveira Chirimini llegaron a Beijing para ofrecer su espectáculo al público chino. En nuestro espectáculo es un candombe contemporáneo, es una mezcla de candombe tradicional con candombe académico, con una composición que tiene que ver con nuestros estudios en la universidad. Entonces, además, tiene una mezcla con robótica, porque estamos utilizando dos robots que interactúan conmigo en el toque. Entonces, es una fusión bastante moderna, tecnológica, y a su vez tiene ese toque tradicional también. Es súper alegre, es una danza también que invita a bailar al resto del público, no solo para la persona que lo está haciendo, sino también para el que lo está viendo. Es una danza que invita perfectamente a bailar y para que sea una danza que sea también como de comunicación y de compartir el momento. Candombe es como un sentimiento de la música uruguaya. Hay una parte festiva, alegre y de cultura popular. Actualmente hay mucha gente aprendiendo candombe en el mundo. Para los artistas de candombe, la principal misión es aumentar su difusión por todo el mundo. Me siento muy apasionado después de ver ese espectáculo. Es muy impresionante. Su alegría y su cultura me llenan de entusiasmo. Anteriormente, mi conocimiento sobre Uruguay se limitaba al fútbol, pero esta vez tuve una gran oportunidad de conocer su cultura. En China también hay varios tipos de instrumentos de percusión. Pienso que sería interesante combinar nuestros elementos musicales con el candombe.